Siempre en su casa presente está el bodeguero y el chachacha Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás Del otro lado, el mostrador, el complaciente y servirá Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mola está el bodeguero Bailando va, en la bodega se baila así Entre tricones, papá y aquí Nuevo ritmo del chachacha Toma chocolate, paga lo que debes 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 En la bodega se baila así, de picoles papá y aquí Toma chocolate, haga lo que debes 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 Toma chocolate